En un abrazo, los líderes de Etiopía y Eritrea retomaron sus relaciones diplomáticas. Luego de 20 años y en una histórica cumbre, el presidente Eritreo y el primer ministro etiope anunciaron el refuerzo de los lazos económicos, acordaron la reapertura de las líneas aéreas y se refirieron al dolor producido por la guerra. La emoción que la gente muestra hoy habla en voz alta. Las oportunidades estaban allí para nosotros y esperábamos utilizarlas. Ambos mandatarios se mostraron optimistas ante el resultado de estas conversaciones que podrían transformar el panorama de seguridad del Cuerno de África. El muro que se construyó entre nuestra gente en contra de su voluntad durante los últimos 20 años debe ser demolido. La guerra que costó la vida de miles, desperdició muchos años y mucho dinero, finalmente se convirtió en un punto para cerrar este capítulo sin dudar. En 1993, Eritrea se independizó de Etiopía, pero fue solo entre los años 1998 y 2000 que las disputas entre los dos países derivaron en un conflicto que dejó cerca de 80.000 muertos y que hoy parece llegar a su fin con el inicio de un camino hacia la paz.